Este es un video que estoy grabando aquí en las oficinas de la Gobernación Provincial de San Antonio donde muchas personas extranjeras han llegado a realizar algunos trámites y se encuentran con que la cantidad de personal que atiende estos requerimientos no da abasto y aquí lo dicen los mismos extranjeros que dan cuenta de una dilatación de los trámites. Podemos decir que esta sala que es una de las salas de reuniones y de actos de la Gobernación Provincial está totalmente llena y también acá gente que está esperando regularizar su situación al interior de esta repartición pública y por acá también podemos ver la situación de estos extranjeros que piden que haya mayor cantidad de personal asignado a realizar estos trámites. ¿Usted habla español? Sí. ¿Está realizando algún trámite aquí, señor? Sí. ¿Ha tenido algún problema o todo bien? ¿Quién es usted? Yo soy periodista del diario local de acá de San Antonio. Yo necesito de usted para promocionar al cantante. ¿Ya? Lo vemos después, pero respecto, ¿qué trámite vino? Sí. Supuestamente me están multando porque no avisé a dónde vivía. Pero yo vivo acá de 19 años, es mi cuarta identidad ya. ¿Usted es brasileño, no? Brasileño, sí. Yo vivo en el Tavo. Viví en Santiago, vine para el Tavo, jamás pensé que tenía que declarar que ahora vivo en el Tavo. Por eso no soy un prisionero. Estoy liberado yo. Ya. ¿Pero lo han atendido bien? ¿Estaba todo bien? Hasta ahora no hay número, no sé cuándo. Yo tengo que estar hoy acá, mirá. Hoy, me citaron hoy. Debe volver el 11 de abril para regularizar. Gracias. Sí, mirá. Supuestamente pagaron una multa. ¿Por qué hay tanta gente aglomerada acá? Yo creo que es por el hecho que hay poco funcionar o la forma de que se atende o algo así. Hay poco personal entonces. Y la situación acá, ¿cuál es? Gracias. Cuéntame. Para hablar de otro tema. Voy allá y vengo. Sí, yo voy a estar acá. Sí, ahí nos tomamos el teléfono. Bueno, esto es lo que está pasando aquí este día, miércoles 11 de abril. Y aquí hay gran cantidad de extranjeros que pide que realicen sus trámites.